Con la difusión de los sistemas electrónicos de control y comunicación en los tractores y en las máquinas agrícolas y entre ellos, se hizo necesario un sistema de comunicación homologado entre las máquinas y entre los fabricantes. Por eso, en la década del 80, a partir del sistema que había desarrollado la empresa Beacon, que era un CAN-BUS, se desarrolló el ISO-BUS, que viene a ser una norma de normalización, de estandarización de las comunicaciones entre las máquinas que tienen elementos electrónicos. Es decir, cuando nosotros vemos un tractor que tiene una pantalla, un joystick y un enchufe conector de nueve polos en su parte trasera y también puede ser en su parte delantera, estamos en presencia de un tractor que es capaz de gobernar cualquier elemento que se le enganche adelante o atrás con solamente esa pantalla de comunicación y operación. Son los tractores ISO-BUS Ready que trabajan con las máquinas que están listas también para el ISO-BUS. Cada vez son más comunes. Todo empezó con la asociación de siete empresas muy importantes en el mundo, junto con dos asociaciones internacionales, una de Estados Unidos y otra de Alemania, que formaron una fundación para la tecnología aplicada a las máquinas agrícolas. Ahí es donde se preocupan y se ocupan de estandarizar, homologar y también probar distintos equipos que son ISO-BUS Ready realmente para ser utilizados en forma intercambiable. Todo nació en la década del 80 a partir de la empresa Mercedes-Benz, que aplicó en sus automóviles con sistema Bosch esta forma normalizada de comunicación. Y se extendió más tarde a las máquinas agrícolas. Es muy importante porque aumenta la eficiencia de las máquinas, más allá de que es un idioma universal entre las máquinas de distintas marcas, entre tractores e implementos, más allá de eso porque mejora la eficiencia de los equipos. Por ejemplo, en las pulverizadoras mejora el comando de cómo cambiar el tamaño de gota, o en las máquinas forrajeras de cómo reservar mejor el forraje en las sembradoras permite la dosificación variable. Es decir, es la base de lo que cada vez es más común en maquinaria agrícola, de la parte electrónica de las máquinas, el ISO-BUS.